Lejanos han quedado los días en que Marisol Aguirre y Christian Mayer se divorciaron en un divorcio que fue bastante agrio, bastante ácido y que hubo un intercambio de palabras, de acusaciones entre los dos públicamente. Ahora, pasado el tiempo, la calma, la razón ha entrado en sus vidas y sobre todo el gran amor que le tienen a sus hijos. Por eso no es sorprendente verlos con alguno de sus hijos, amiguitos de sus hijos, saliendo al bowling y luego a comer, no sabemos si celebrando el cumpleaños de uno de ellos o solamente sacando a pasear a los hijos de los dos como cualquier pareja civilizada lo haría. Pero cuantos niños en este bowling de este centro comercial en Miraflores se ríen, corren, van de aquí para allá y en la mesa estos papis a cargo de toda la tropa que ni se inmutan con el ruido. ¡Oh Dios! ¡Santas sorpresas cósmicas Batman! El churrazo de gorra es Christian Mayer y la chica a su lado, la de colita, nada menos que Marisol Aguirre. ¿Cuad? ¿Requete juad? ¿Súper hiper high juad? ¡Chusa! ¡Buena Christian! ¡Qué bien lo pasan! Es que los veo y no lo puedo creer. Pero esto fue ayer por la tarde y ahí están, más civilizados que nunca, felices con alguno de sus hijos más amiguitos. Y miren bien esta imagen, sí, sí, al lado derecho de la pantalla. Fíjense la naturalidad, la tranquilidad con que Cristian y Marisol conversan. Vaya, vaya, bien dicen que hay que darle tiempo al tiempo. Lejanos los días en que ella criticó tanto a raíz del divorcio, cuando ella se burlaba de él en su obrita teatral. O hace poco no más, cuando el zorro anunciaba buscar una mujer con casa propia. Hoy las cosas son diferentes, es más, de los bolos a comer. ¡Guau! ¿Qué tal mesa? ¿Qué tal grupo? Y Cristian y Marisol al mando, que se alcanza para todos, repartiendo las porciones, comiendo lo que se puede, más gaseosa. En fin, padres, antes que ninguna otra cosa. Mosaico, la tacuen que ya es tarde para que los chicos estén en la calle, ¿verdad, Cris? Ok, si no quiere declarar, no problem. Total, las imágenes hablan por sí solas y no es por nada, pero más allá de lo pasado pasado, no más verlos para decir, qué bonita familia, pero qué bonita familia y todo por el bien de los hijos, como debe ser. Como siempre debió haber sido, pero nunca es tarde para tener esa relación cordial, civilizada y que sus hijos aprendan que así es como deben de ser las cosas, porque así van a crecer ellos felices, llamando a los dos padres, teniéndolos ahí.